Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocijo, me pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, que el Jordán no temeré, has pasado tu sufrío, y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré.